El Real Club Deportivo de La Coruña considera que se ha adulterado la competición y pide tomar medidas Bienvenidos un día más al canal, si no lo has hecho aún suscríbete aquí abajo, activa notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que van a salir estos días que van a ser yo creo muy importantes y no te olvides de dejar aquí abajo tu me gusta El Real Club Deportivo de La Coruña descendía ayer a segunda división B tras no disputar su partido frente al Fuenlabrada el resto de la jornada sí que se disputó, el que no se disputó fue el encuentro entre Deportivo y Fuenlabrada no lo hizo por los casos de COVID, lo expliqué ayer en este vídeo que os dejo aquí arriba con las declaraciones de Fernando Vázquez pero hoy hay más, hay amplia información porque hay muchas declaraciones que contaros en este vídeo porque han hablado muchos protagonistas que aquí tenemos que escuchar como la alcaldesa de La Coruña, como el presidente del Deport, como la Junta ha hablado muchísima gente y hoy hay que escucharla Antes de nada escuchamos ayer a Fernando Vázquez que estuvo con Josep Pedrerol en el chiringuito y decía lo siguiente Ojo, muy caliente el técnico El Deportivo, Fernando Vázquez, buenas noches Hola, buenas noches No hay que buscar excusas seguramente, ¿no? La situación deportiva de La Coruña en lo deportivo pero lo de hoy es adulterar la competición, ¿no? Fernando, adelante No, no hay que buscar excusas porque el argumento ese de que hay que arreglar los problemas antes de la última jornada no me sirve porque estamos hablando de una realidad que nosotros teníamos opciones de competir y que los rivales compitieran a la misma manera que nosotros porque es hablar de futuribles pero imaginemos que nosotros ganamos 2-0 en el minuto 20 y que Lugo pierde 0-1 con el mirandés La situación para Lugo no es igual para cómo fue porque Lugo sabía que nosotros estábamos en todo caso empatados a cero porque no estábamos jugando lo íbamos a jugar y es igual cambia, ahí tienes compañero, ahí está Bullo y sabe que el marcador el marcador es el que mueve, digamos, la cabeza de los jugadores el inconsciente de los jugadores y se comportan diferente por los marcadores y yo me siento altamente perjudicado lo que no entiendo es lo que le estoy diciendo lo que yo, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué razón la jornada, esta jornada no se suspendió? se podría haber jugado entre una semana, por ejemplo que él fue en la brada, a la gran situación evidentemente aislada a aquellos jugadores que estaban en, digamos, infectados y que jugara con el resto pero que todos jugáramos a la misma ahora porque la prueba de que la competición está vulnerada son las consecuencias que podemos leer ahora que nosotros no somos únicos y perjudicados es que para mí el equipo es víctima del COVID que yo no digo que no estoy culpando a Fuenlabrada pero el Fuenlabrada que prometió un poco un fallo de protocolo con algunas razones evidentemente va a ser beneficiado porque ya escuché un argumento que dice bueno, suspender la jornada más allá significaría que todos los clubes perderían el contrato prorrogado de los jugadores habría que hacer nuevas negociaciones ¿y qué pasa ahora con el Depor o con el Fuenlabrada? ¿qué pasa con nosotros? ¿qué pasa? nosotros no contamos y por encima de todo y por encima de todo no se puede jugar con los intereses de un club como el Deportivo La Coruña que evidentemente ir a segunda B es muy grave pensar solo en ello es muy grave para cualquier club ir a segunda división B y por lo tanto yo creo que la Liga, la Federación y el CSD llegaron, tú lees un poco el comunicado y al final dice por la salud de los jugadores que es fácil y por el bienestar de la competición de la competición yo soy el Elche, por ejemplo y estaría súper indignado me gustó mucho la reacción del Rayo Medicano evidentemente que defiende intereses deportivos como yo creo que defiende al Deportivo para mí el Elche es gran perjudicado y el gran beneficiado es el equipo que convirtió la inversión digamos así que es el Fuenlabrada porque yo tengo que jugar el día 30 mis jugadores ya no quieren entrenar mañana pues lo estoy diciendo pues eso decía Fernando Vázquez y ahora ¿qué va a hacer el Deportivo de la Coruña? ¿qué tienen pensado? pues según Radio Marca Jesús Sobrino dice que el Deport piensa que la Liga ha cedido a presiones del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Fútbol y proponen una Liga de 24 equipos además de que Barajan no presentarse al partido del 30 de julio frente al Fuenlabrada por otra parte desde el diario AS afirman que el Deportivo irá a competición y va a pedir jugar en horario unificado presentará hoy el recurso que está basado en la circular 93 sobre uniformidad de horarios si no prospera irá a apelación y si no altaz esas son las dos informaciones tanto de Marca como de diario AS hubo calma tensa esta mañana navegando porque la plantilla estaba citada a las 11 de la mañana no se han ejercitado lo que han ido es a recoger sus pertenencias y lo dicho calma muy tensa tan tensa como Fernando Vidal presidente del Deportivo de la Coruña que decía esto y que yo creía que esta decisión ni perjudicaba ni beneficiaba teniendo en cuenta que yo entendía que la jornada completa se iba a aplazar esos tres o cuatro días que sería lo normal cuando la sorpresa es que vemos que el resto de partidos pues se disputan el nuestro no y yo creo que ahí ya se comete un gravísimo un gravísimo error por parte de la Federación y de la Liga en este caso y es que es una adulteración total de la competición es decir las últimas jornadas se tienen que disputar todos los partidos que son que son dependientes a la misma hora es decir son los árbitros ante los partidos están pendientes todos los árbitros en todos los campos empezan a la misma hora en el descanso después de la segunda parte exactamente lo mismo y por lo tanto yo creo que la adulteración de la competición es total y absoluta no es lo mismo que el Deportivo esté jugando aquí en Riazor con el Fulabrada y los demás equipos al mismo tiempo porque presionamos también los rivales si uno ha marcado un gol o dos goles presionado a los rivales no es lo mismo jugar que jugar con el Deportivo materialmente descendido en ese sentido creo que vamos a ir a por todas en ese sentido además del caso que tenemos pendiente que es el de la alineación indebida del partido con el Extremadura que mañana en tiempo y formamos a presentar también al TAT por lo tanto estamos en dos frentes abiertos en estos momentos no me considero un equipo descendido y no ha solo habido reacciones en el mundo del deporte en el entorno del Real Club Deportivo de la Coruña sino que esto ha trascendido porque ha pasado también a un punto político ha hablado Inés Rey alcaldesa de la Coruña la escuchamos pero los futbolistas no son diferentes al resto de la población la liga no tiene un estatus especial en los protocolos sanitarios y los protocolos sanitarios rigen para toda la población y deben regir para toda la población si yo mañana doy positivo se aísla a todo mi equipo se aísla a mi familia y me ponen en cuarentena mi pregunta es qué diferencia hay entre un futbolista y cualquier ciudadano español y cualquier trabajador acaso los futbolistas no contagian están ellos por encima de la normativa sanitaria está la liga por encima de la normativa sanitaria entendemos que existe un protocolo que ese protocolo se cumple y que se hacen los test PCR pero a partir de ese momento las normas tienen que ser igual para todos pues eso decía la alcaldesa de la Coruña además el consejero de Sanidad de la Junta de Galicia Jesús Vázquez Almuña ha enviado una carta a Luis Rubiales a Tebas al presidente del Fuenlabrada y a Irene Lozano es la carta que estáis viendo en pantalla en la que bueno les manda un escrito sobre todo lo sucedido también la Junta preocupada por la situación de hecho el vicepresidente de la Junta Alfonso Rueda también ha hablado y ha dicho que va a contactar con ambos clubes tanto con Fuenlabrada como con Deportivo de la Coruña para saber por qué se ha producido esta situación y además asegura que no fallaron los controles en Galicia que cuando llegaron y se detectaron los casos se actuó con rigor de hecho el Servicio Gallego de Salud ha hecho 46 pruebas al equipo Quirico que hoy martes está aislado totalmente en un hotel de la Coruña y ojito porque hay más cosas son las 2 menos cuarto ahora mismo y la plantilla del Deportivo ha emitido ahora mismo un comunicado oficial en el que considera chapucera la solución que se ha tomado y para ellos ojito para la plantilla del Deportivo de la Coruña la solución a estas horas no tiene validez ahí veis el comunicado oficial de la plantilla donde podéis leer ese para nosotros todo lo sucedido desde el anuncio de suspensión de nuestro partido y no del resto de la jornada no tiene ninguna validez a la hora de determinar el desenlace de una competición que debe decidirse siempre en igualdad de condiciones ese es el comunicado esas son las palabras un fragmento de las palabras que podéis leer en ese comunicado oficial que ha emitido la plantilla del Deportivo de la Coruña las cosas están muy candentes de momento lo que se sabe hasta esta hora las 13 y 43 de la tarde es esto si hay alguna cosa más podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram arroba sen98 porque allí informaré sobre ellos suscribíos al canal para no perderos nada porque habrá más vídeos activad notificaciones para que os salte la alerta de los propios vídeos reventad el botón de me gusta y también comentad de verdad vuestra opinión lo que os está pareciendo todo esto os dejo de nuevo el vídeo que grabé ayer sobre todo lo acontecido para que podáis echarle también un vistazo y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima chao